Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Facebook? Espero que estén muy bien. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias interesantes para toda nuestra comunidad. Y hoy quiero hablarles del caso de una niñera, una niñera hispana. Esta señora la arrestaron aquí en el condado de Winnett, esto es en el estado de Georgia, por una razón súper, súper fuerte. Evangelina Cisneros, la verdad es que ella, la mamá de un niño de cinco años, tuvo que salir de emergencia de la ciudad y le dio al pequeño para que se lo cuidara. Resulta ser que nada más ni nada menos, cuando regresó un par de meses más tarde, encontró al niño con marcaduras severas aquí en las muñecas. Ella empezó, pues obviamente molesta, interrogar qué pasó y se dieron cuenta de que la niñera había estado amarrando al pequeñito porque supuestamente se metía los dedos a la boca. Era un método de corrección, según ella. Pero de lo que quiero hablarles es este tema. Cuando uno da a los niños a cuidar realmente es algo bien delicado porque a menos que se conozca a la persona al 100 por ciento y se esté seguro, convencido de que nadie lo va a abusar físicamente ni emocionalmente y mucho menos sexualmente, que es lo que suele ocurrir. Entonces sí vale la pena dejarlo con alguien. El problema es que caras vemos, corazones no sabemos y a veces uno no sabe realmente en manos de quién está dejando las criaturas. Por eso es muy importante que sepamos de que al final de cuentas depende de nosotros como padres el hecho del cuidado de nuestros pequeños. Y tristemente, verdad, este chiquitito lo amarraron durante varias veces consecutivas. Estuvo largo rato amarrado, según los reportes policiales. Esto es para quitarle una costumbre, una maña de tener de meterse los dedos a la boca. Todo niño pasa por eso. Pero quise hacer la crónica de esta historia porque me llamó la atención el hecho de que lastimosamente a veces uno se confía, uno se presta para que pasen este tipo de cosas. Yo pienso, siempre estoy convencido de que lo principal, si uno va a salir de viaje, sobre todo viajes largos o lejos, viajes largos o de mucho tiempo, es tratar mejor de llevarse los niños porque nunca van a estar mejor con otra persona que con sus propios padres, ya sea papá o mamá. Pero al más no a ver si no se puede darlos con una persona que de verdad sea absoluta confianza. Por ejemplo, un tío, unos tíos, los abuelos. Ellos cuidan los niños. Generalmente los quieren. Claro, a veces cometen abusos también. Es que de eso realmente hasta el propio papá o hasta la propia mamá puede cometer abusos. He sabido de casos de hijos que han sido abandonados por sus madres o por sus padres. Así es que cualquier persona puede cometerlo, pero más cuando uno lo confía así por así con alguien. Quise hablar de esta historia porque yo sé que los latinos nosotros somos muy tiendados a dar a cuidar a los niños aquí y allá, dos, tres, cinco niños en una casa. Y pues obviamente es tal vez un dinerito extra para la persona que los cuida. Tal vez es un ahorro para nosotros porque si los llevamos a un daycare, vamos a pagar quién sabe si cinco veces más. El problema es el riesgo al que estamos exponiendo estos pequeños. Así que por eso quise hacer mi crónica de esto hoy. Ya le puse la historia de esta señora y hasta presa en la cárcel del condado de Winnet le han dado casi seis mil dólares de fianza, cinco mil setecientos de fianza. En cuanto los pague va a salir, pero su proceso legal apenas comienza porque después tiene que ir a corte. La verdad es que no necesariamente la convierte en una delincuente, en una mala mujer, porque recordemos que venimos de países poco civilizados. El Salvador, lastimosamente, allá a uno lo disciplinaban a garrote, lo que cayera, hasta chancletazos, correllazos, lo que cayera, manguerazos con las extensiones de corriente. Todo tipo de castigos le daban a uno. Entonces, a lo mejor esta señora, a sus 43 años, a lo mejor ella vivió todas esas cosas de niña y quiso aplicarlas ahora aquí con un niño ajeno, que es lo peor. Si lo hubiera hecho con su hijo, pues al final de cuentas siempre hubiera ido presa, pero hacerlo con un hijo ajeno es todavía peor, porque eso lo complica todo. Pero bueno, mi gente, quería comentarles esa historia. Cuídense mucho. Compartan esta historia, por favor, este video, este Facebook Live con confianza. Déjame tu comentario, tu opinión. Estás de acuerdo, en contra, a favor. No importa. Déjame tu opinión. Es importante porque lastimosamente todos estamos expuestos a este tipo de errores, verdad? Todos. Gracias, mi gente. Cuídense. Dios los bendiga. Hasta pronto. Su amigo, su reportero Mario Gavara. Compartan este video, por favor. Aquí le he dejado el enlace donde está la fotografía de la señora con todos los pormenores del caso. Hasta pronto.